Llegó la alegría con nuestra linda carnavalera Guachurhuaita de San Cahuasí Antuña Rosalinda de esa puente Así te hace bailar Guachurhuaita de San Cahuasí Mariposay de San Cahuasí Mariposay Con cariño para ti mamita linda Elizabeth Muerte Rojas en San Cahuasí Nuestro aprecio cariño para Navecito Nuestra cariñosita de María Huanca Guachurhuaita de San Cahuasí Mariposay de San Cahuasí Mariposay de San Cahuasí Para ti Jorge Flores Rotas, en Gualibamba bailamos carnavales, para el guinero Roger Ramos Ochoa, siempre por lo más alta, para el reído de nuestra guancho en vuelta, Miguel Ángel Romání. Como dice, los carnavales se bailan así, los carnavales se gozan así, es la calidad de Guadri Producciones, siempre triunfadores. ¡Gracias!